Este es un 2013 Cadillac XTS. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Un volante con calificación y control de audio Radio del satélite sin comerciales Una suspensión de aire Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Tecnología de asistencia para los frenos Limpia para brisas con sensor de lluvia Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!